Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más cuando es con vos Todo es más irreal Cuando es con vos Todo es más irreal No es más irreal No es más irreal Gracias.